Y a esta hora en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión tenemos un invitado muy especial, el Ministro de Cultura de nuestro país, Ernesto Villegas, quien se une a estos 30 minutos para darnos información de interés, recordando además que ayer el Jefe de Estado venezolano ha anunciado una agenda para este fin de semana especial para las madres de nuestra nación. Por ello, le damos la bienvenida al Ministro Ernesto Villegas. Ministro, cuéntenos más detalles sobre esa agenda para el fin de semana, sobre todo para el día de ayer. Muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a todos y a todos quienes nos sintonizan en este momento, especialmente las madres y sus entornos, sus hijos, sus compañeros, compañeras, para las abuelas también, para todas esas mujeres hermosas, batalladoras y guerreras de nuestro país, a las que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido darles un hermoso regalo para el día de mañana. Me refiero a un concierto, un gran concierto. La tierra de Bolívar y Chávez abre sus puertas a un digno representante de la tierra de Emiliano Zapata y de Pancho Villa. Me refiero a Vicente Fernández, gran músico de talla internacional que nos visita y por la invitación del presidente Nicolás Maduro Moros, pues estamos convocando a todas las madres y a sus familias a que vayan el día de mañana en el paseo Los Próceres, aquí en la ciudad de Capital, a la altura de Los Monolitos. Un gran concierto donde tendremos además la participación venezolana de nuestro querido Omar Acedo y del venezolano también Alejandro García, quienes completan el cartel de un día de las madres para las madres, para sus hijas, para sus hijos, para toda la familia, para celebrar la vida en Venezuela, para celebrar la alegría y nuestras capacidades de nuestras raíces firmes y sólidas de nuestra identidad cultural de dialogar con todos los pueblos del mundo, especialmente con nuestros pueblos hermanos de América Latina y particularmente de esta hermosa nación, de esta gran nación que es México, que nos trae entonces un pedazo de su cultura a través de Vicente Fernández. Ministro, hemos visto toda la agenda cultural que trae el Ejecutivo venezolano, sobre todo para celebrar y homenajear a estas mujeres venezolanas que en medio de la pandemia han tenido un protagonismo, pues han seguido o han sabido formar hogares venezolanos. ¿Cuál es su mensaje para todas estas madres venezolanas? Bueno, sin la mujer venezolana y particularmente sin las madres, pues Venezuela habría sido derrotada. Venezuela ha vencido porque han vencido las madres de Venezuela, con su dignidad, con su entereza, con su disciplina, con su amor profundo, con su ejemplo, con su ternura, que nos ha permitido pasar por las pruebas más difíciles. Son las madres las que van adelante en la abrumadora mayoría de los hogares y en las estructuras de participación política, social, cultural, donde hay un rostro femenino no solamente mostrando su belleza, sino su convicción y su fortaleza, su brío y su carácter. Así que las madres venezolanas se han ganado el derecho a celebrar un día con mucho optimismo. Como decía un escritor latinoamericano, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Hoy Venezuela mira con fe, esperanza y confianza en sí misma nuestro futuro. Y vamos a celebrar en el presente este pequeño momento con las madres, pero realmente el Día de las Madres debe ser todos los días del año, los 365 días del año para nuestras madres, para nuestra gran madre, que es Venezuela. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esta información importante. Es un regalo del jefe de Estado venezolano para todas las mujeres, madres de la República Bolivariana de Venezuela. Estaremos muy atentos a esta agenda cultural que se desarrollará el día de mañana desde Venezolana de Televisión para acompañar este homenaje a todas las mujeres. Por supuesto, en paralelo a las actividades que a lo largo de todos estos días, particularmente este fin de semana, vienen desarrollándose en los distintos espacios públicos, en todo el territorio nacional, pero este regalo especial que el presidente Nicolás Maduro ha querido darle a las madres, estoy seguro de que será aprovechado para que nos veamos y nos encontremos todos alrededor de la cultura, del canto, de la alegría, de la pasión, en los monolitos del Paseo a los Próceres, mañana con Vicente Fernández de México, Yomar Acedo y Alejandro García de Venezuela. Ministro, importante acotar que es una invitación gratuita, además, para todo el pueblo venezolano, para el disfrute de las familias. Correcto. De esta manera, vamos a despedir esta entrevista especial con el ministro de Cultura de nuestro país, Ernesto Villegas, quien ha traído ese mensaje del jefe de Estado venezolano para todas las madres de esta nación. Por ahora despedimos esta información y este contacto desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión.